Y el nivel más elevado es cuando ya User Experience forma parte de la cultura de la organización. Donde ya todo esto que fuimos viendo, discurso, técnicas, procesos y el negocio, que es lo que se termina de incorporar en el nivel más alto, entienden que es User Experience y el valor que eso le aporta a la organización. Acá este nivel lo llamamos distribuido. Ya User Experience está distribuido en todas las áreas de la organización. Hay referentes de User Experience en las áreas de marketing, en las áreas de recursos humanos, en las áreas operativas de negocio de la organización, etc. El cambio cualitativo que se da fundamentalmente acá es el siguiente. Y es que ya User Experience empieza a formar parte y a tomar decisiones en el tipo de productos y servicios que la compañía lanza al mercado. Ya no es que áreas de negocio deciden lanzar determinado producto, se lo pasan al área de User Experience para que lo mejore y después se lanza al mercado, sino que el área de User Experience participa en esa decisión. ¿Por qué? Porque es la que le trae información del mercado al negocio para decirle, mira, acá hay una oportunidad. Hicimos pruebas de usabilidad y vemos que la gente no está pudiendo resolver adecuadamente el check-in online cuando tienen que hacer una reserva. Podemos hacer una aplicación que resuelva eso. Se cambia un poco el orden y el área de User Experience pasa de ser un área de delivery a un área estratégica de la compañía. Y eso es un cambio cualitativo grande. Y otro de los temas que suceden acá es que ya User Experience empieza a cuantificar y a mostrar ROI el retorno de la inversión a partir de inversiones concretas en User Experience, en investigación con usuarios, cómo le pega eso a los KPIs de la compañía. Y esa es la barrera que a veces nos encontramos en este nivel. Es cómo vinculás las métricas propias de User Experience a los KPIs de la empresa.